Vuelta Tampal de aliento me acerqué y con un beso las vicié Sentía la cara como piedra A la cocina me arrastré y me preparé un café Me lo iba a tomar Pero todo se nubló y el remolino me agarró La casa la sentía de cabeza Con acrobacias avancé hacia mi puerta y me dejé Desbarramar En mi cama yo luché con la almohada y no llegué Jamás asume el firme del sueño Me agarraba con las manos, con la boca y con los pies Y no lo podía evitar ¿Qué puedo hacer? Cuando la cama me da vueltas Me agarro y no lo puedo evitar Cuando la cama me da vueltas Me elevo y nunca puedo bajar Cuando la cama me da vueltas Nada me queda, solo espera Cuando la cama me da vueltas No sabía cómo hacer para sentirme bien Quise ir al baño de pronto Buscaba la salida de la cama y mis slaps No podía bajar Era espantoso, era un rebote horroroso La noche era horrible y eterna Jogaba al cielo que me detenga de una vez Ya me iba a matar ¿Qué puedo hacer? Cuando la cama me da vueltas Me agarro y no lo puedo evitar Cuando la cama me da vueltas Me elevo y nunca puedo bajar Cuando la cama me da vueltas Nada me queda, solo espera Cuando la cama me da vueltas Cuando la cama me da vueltas Me agarro y no lo puedo evitar Cuando la cama me da vueltas Me elevo y nunca puedo bajar Cuando la cama me da vueltas